¿Sabías que los microorganismos responsables de la fermentación del pan son los mismos que utilizamos para la elaboración de bebidas como el vino o la cerveza? La levadura responsable se llama Saccharomyces cerevisiae y transforma en alcohol los azúcares presentes en la harina en el caso del pan o en la uva y en la cebada en el caso del vino o la cerveza. La diferencia que podemos observar en el pan con respecto al resto de productos es que el alcohol formado se evapora durante la etapa de horneado por lo que desaparece por completo en el producto terminado.